Pues esto es algo de cena para los niños. Sabemos que a los niños les agradan las cosas más diferentes. Esos rollitos traen queso por dentro, ese pedazo de pollo. Entonces, pues eso está bien para los niños. Vamos a prepararles esto, su lechita, panecito y a dormir se ha dicho. Pues bien, ahí está lo que es para los niños la cena. Ya cenaron chicken bacon, ya comieron hot dough, ya comieron nieve. No, 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 que no comen estos niños. Pero bueno, esperemos que también no les vaya a hacer daño. Pero ahí está la cena, otro postre más de cena. Bien amigos, pues ahí seguimos cocinando, síganse divirtiendo, gocen de la vida. Disfruten al máximo y pues sigamos hacia adelante. Cuídense mucho, ánimo y ahí vamos echándole ganas a la vida poco a poco. Y recuerda que los alimentos sean tu medicamento y tus medicamentos sean tus alimentos. Bye, bye. Despierta América y buenas noches. Despierta América y buenas noches. Gracias.